Hablemos sobre los principios y funcionamientos de Docker. Esta imagen que estamos viendo aquí básicamente es el diagrama que está en la documentación de la propia tecnología, en el cual se expresa a grandes rasgos la arquitectura de este software. Lo cierto es que Docker sigue un patrón cliente-servidor, es decir, tenemos una aplicación a la que le llamamos cliente, le decimos cliente porque lo principal que se encarga es solicitar operaciones, solicitar ciertas cosas que el servidor, es decir, el servidor está comprendido aquí como el demonio de Docker, ya hablaré un poquito más adelante de a qué nos referimos con él, pero el demonio de Docker, pensémoslo que es como un trabajador que se encarga de resolver todas las peticiones del cliente, por eso le decimos servidor, porque sirve. Bien, esta comunicación entre Docker del lado del cliente y el servidor, el demonio, no necesariamente tiene que suceder que ambas aplicaciones estén en la misma computadora, lo cierto es que con un cliente tú te puedes conectar a servidores que no están en tu máquina y hacerlo con, bueno, con procesos demonio o Docker demons de otras computadoras, todo esto mediante conexión a través de una RACE API, ya que en resumen la comunicación entre estas dos aplicaciones sucede de esa manera. Bien, ¿cómo es que funciona de grandes rasgos? Desarrollando un poco lo que ilustra este diagrama, bueno, hay diferentes operaciones que tú puedes hacer con el cliente de Docker, hay varios clientes de Docker, el que normalmente vamos a estar trabajando sería mediante la terminal, que es este de aquí, hay otros clientes gráficos que facilitan, al igual que sucede con Git y GitKraken o GitUI, creo que se llama, en donde puedes ejecutarlo directamente como un comando o tener una interfaz gráfica, también sucede en Docker, puedes ejecutar comandos y con ellos hacer diferentes operaciones. El cliente más común es este de aquí, mediante la terminal, hay diferentes operaciones, aquí se ilustran tres, y lo que vemos es que, por ejemplo, en la primera petición que hace el cliente, es un comando que se llama Docker run. Docker run lo que va a pedirle al servidor, se va a comunicar mediante la RACE API con el demonio, con el proceso demonio y va a comenzar a correr una aplicación, vamos a llamarlo así de momento, va a basarse en una imagen y va a construir un contenedor en base a la imagen, es como si instanciáramos un objeto de una clase, y todo esto a través de esta secuencia, si quisiéramos hacer un Docker build, que es otro tipo de operación, bueno, de manera similar, vamos a solicitarle al demonio que haga esto, y bueno, va a construir una imagen, también puede ser que esa imagen, ya lo veremos un poquito más adelante, esto es como una introducción muy general, digo, es la arquitectura de la aplicación como tal, bueno, del software como tal, al que le llamamos Docker, vamos a poder construir imágenes, y de ahí, bueno, subirlas a un repositorio, a un registro remoto, también podemos hacer una operación que sería un Docker pool, y bueno, nuevamente, estamos viendo esta interacción entre un cliente y un servidor, y el servidor nos va a responder, bien, eso es en cuanto a un poco como es la arquitectura de este software, recalco, es básicamente un, es una comunicación entre un cliente y un servidor, mediante una REST API, bien, vamos a continuar, con el siguiente punto, y es a lo que me refería del Docker Demon, básicamente, vamos a comenzar por, qué es un proceso demonio, un proceso demonio, también conocido como Demon en inglés, es un tipo de programa de computadora, en sistemas operativos tipo Unix, que se ejecuta en un segundo plano, esto, ¿por qué? porque necesitamos que el servicio, vaya, todas estas operaciones estén constantemente ejecutándose, y lo vamos a tener que dejar en segundo plano, porque muchas de las operaciones, por ejemplo, si queremos un software empaquetarlo, bueno, pues queremos que una base de datos, por ejemplo, siempre se esté ejecutando, no queremos que en algún momento se detenga, entonces, para que se mantenga operando, todas estas aplicaciones, que lleguemos a desplegar, bueno, es necesario que se mantengan lo más tiempo posible, ejecutándose, por eso es que se utiliza un proceso demonio, estos procesos, son comúnmente utilizados, para realizar tareas específicas, en el sistema, de forma continua o periódica, algunos ejemplos de funciones, realizadas por procesos demonio, incluyen la gestión de servicios, como lo estaba comentando, una base de datos, pues es un servicio, al fin y al cabo, la programación de tareas, y la manipulación de eventos, en el sistema, entonces, básicamente, imagínense, como si esta línea, bueno, fuera una serie temporal, y que constantemente, pues se mantiene viva, recibe alguna petición, como lo estábamos viendo anteriormente, recibe en algún punto del tiempo, una petición, comienza a hacer todos los procesos necesarios, y al final responde, pues si hubo una operación exitosa, o algún tipo de error, uno de los puntos más relevantes, sobre el éxito de Docker, ha sido la parte de los repositorios, sucede que hay una gran facilidad, a la hora de querer compartir nuestros progresos, nuestras imágenes, nuestras formas en que configuramos algún software, o lo construimos, para que cualquier otro pueda utilizarlo, estos son los famosos repositorios, y formalmente, se define esto como un registro de Docker, es una biblioteca para almacenar, como ya había dicho antes, imágenes, el más popular es Docker Hub, aunque hay algunos otros, donde es una biblioteca pública, que cualquiera puede usar, y por defecto, cuando queremos descargar alguna imagen, mediante el cliente, el cliente que vimos en la anterior depositiva, en la arquitectura, pues viene por configurado ese repositorio, y es donde se buscan, a la hora de querer ejecutar, una cierta instancia, de un software en específico, no sé, por ejemplo, algún manejador de base de datos, si sucede que esa imagen, no existe de manera local, en tu máquina, pues automáticamente, va a intentar descargarla, de estos repositorios, repito, Docker Hub, no es el único, pero es el más popular, y el que viene por defecto, además de que muchas de estas, configuraciones, pues son oficiales, es decir, si tú estás buscando, un balanceador de carga, como Nginx, pues básicamente, esa, 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 configuración previa, esa imagen, pues va a estar, hecha por, los propios desarrolladores, de Nginx, bien, eh, ¿cuándo sucede esta descarga, en automático? Bueno, cuando usamos los comandos, de Docker Pool, o Docker Run, como lo estaba comentando, Docker, trae las imágenes necesarias, desde su biblioteca personalizada, o sea, Docker Hub, eh, utilizando, el comando Docker Push, pues también podemos, eh, publicar, nuestras imágenes, y compartirlas con todos, esto es útil, eh, si estás colaborando con alguien, pues puedes, eh, subir a un repositorio remoto, y que todos tengan la misma configuración, bien, pasemos a otro concepto fundamental, para comprender el funcionamiento de Docker, es a lo que, se le llaman las imágenes, una imagen en Docker, es, como un modelo, eh, de solo lectura, que contienen las instrucciones, para crear un contenedor, generalmente, se basa, en otra imagen, pero, con algunas personalizaciones, personalizaciones adicionales, por ejemplo, eh, podríamos, eh, buscar, una imagen, que sea, algún sistema operativo, en particular, tal vez, un, un Fedora, versión, 18 punto, y algo, ya sea, porque nos interese, esa versión en específico, no sé, eh, digamos que, eh, tenemos un, un servidor, donde, se va a desplegar nuestra aplicación, y, vaya, ese servidor, tiene un sistema operativo, Fedora, de versión, tal, bueno, nosotros, al momento de desarrollar la aplicación, queremos que el entorno que tenemos de manera local, sea exactamente igual, eh, al que está en el servidor, donde se despliega la aplicación final, bien, pues, perfectamente, podríamos buscar, esto de la imagen, y es que la imagen, podríamos, eh, pensarlo, o aterrizarlo, como a esta parte de la programación orientada a objetos, donde la imagen es una clase, es decir, contiene metainformación, que permite, eh, posteriormente, cuando sea necesario, instanciar, eh, ciertos objetos, en base a la imagen, claro, estas variables de estado, que, vaya, son los atributos, pensándolo como si fueran objetos, pueden cambiar un poco, pero lo cierto es que la estructura base, ya está delimitada por la imagen, es decir, ciertas configuraciones, ciertos archivos, eh, ciertas rutas, ciertas variables de entorno, pueden ser configuradas desde la imagen, y, esto facilita, a la hora de querer, eh, replicar, varias veces, una aplicación, no, va a ser necesario, que, en cada máquina, que queramos, instalar, eh, no sé, pues básicamente, un editor, un entorno, por ejemplo, algún intérprete de Python, no va a ser necesario, que en cada máquina, que lleguemos, eh, tengamos que, instalar de manera manual, eh, Python, y luego de ahí, algún, modificarle algunos parámetros, ya sea por el tipo de desarrollo, o por las necesidades del equipo, tengamos que modificarle algunos parámetros, al intérprete, para que, eh, tenga un, un comportamiento diferente, bien, pues todo este proceso, lo podemos hacer una vez, y convertirlo en una imagen, para que después, eh, podamos replicar eso, de manera mucho más sencilla, es decir, la imagen, es, meta información, que nos permite, almacenar todos estos pasos, que hicimos, eh, basándonos en una estructura previa, es decir, de algún otro trabajo, de, una persona, que nos sirva como base, como un suelo, donde apoyarnos, y de ahí, modificarle algunas cosas, pasando a los contenedores, eh, tenemos, que, un contenedor, en el contexto de Docker, es una versión, de ejecución de una imagen, como lo estábamos viendo, en el anterior diagrama, de que, a partir de una imagen, podemos instanciar varios contenedores, bien, pues un contenedor, va a ser básicamente, una versión ejecutable, de dicha imagen, es decir, de la aplicación, que estábamos, eh, empaquetando, en, en un contenedor, para que, para poder, crear varias copias, de, de ella, eh, pues, de manera sencilla, y, aquí, radica la principal diferencia, entre, básicamente, como, tenemos esta ejecución, de las diferentes, de los diferentes procesos, con respecto, a un hipervisor, y, la forma, que opera, en los contenedores, de, de Docker, bien, eh, bueno, nosotros trabajamos, mediante la virtualización, de una máquina, mediante un hipervisor, estamos viendo, esta pérdida de rendimiento, en donde, para cada aplicación, necesitamos, eh, un sistema operativo, completo, para ese, entorno, tanto, para el entorno, de la máquina A, como, para el entorno, de la máquina B, y la C, y, claro, esto consume recursos, a nivel de hardware, cuál es la optimización, que viene a realizar, este sistema, de contenedores, bien, que tenemos, o compartimos, un sistema operativo, de la máquina host, a la máquina, donde, que tiene instalado, eh, el, el demonio, de Docker, bueno, en general, el demonio, y el cliente, de Docker, pues, se le denomina, máquina host, y en base, a ese sistema operativo, podemos, para cada una, de estas aplicaciones, reutilizar el kernel, lo cual, nos permite, reducir, esta duplicidad, de información, y, aunque, por ejemplo, en la máquina host, nosotros, tengamos, una distribución, de Linux, eh, un Linux Mint, perfectamente, podemos tener, en la aplicación, A, un Fedora, en la aplicación, B, un Ubuntu, en la aplicación, C, un Arch, en fin, porque, en realidad, lo que, únicamente, necesitamos, de la máquina host, es, su kernel, y, en caso, que sea necesario, también, acceso, al sistema, de archivos, para poder, mantener, una persistencia, de la información, de la información, el problema, que encontramos, es, el almacenamiento, de datos, es decir, cuando nosotros, ejecutamos, un contenedor, y dentro de él, creamos, algún archivo, a, que generalmente, puede hacer, alguna configuración, creamos, algún script, eh, metemos, algunas variables, de entorno, pues, resulta, que, cuando, detengan, cuando eliminemos, esa instancia, del contenedor, y volvamos, a crear otro, eso, se va a perder, y la razón, es, de que la imagen, no contemplaba, esos cambios, o, esa información, eso, solo, sucedió, cuando, ya estaba, en ejecución, nuestro contenedor, eso, es algo, muy importante, aunque nosotros, modifiquemos, la imagen, eso, no va a hacer, que, los contenedores, basados, en dicho esquema, se actualicen, en realidad, lo que vamos a hacer, es, construir, una nueva imagen, y como va a ser, diferente, pues, no va a haber, ningún conflicto, pero, siempre hay que tener, en cuenta, que, si destruimos, un contenedor, por ejemplo, y esto es, un caso, bastante, importante, a tener, en cuenta, si lo que estamos, ejecutando, dentro de cada una, de estas cajitas, o contenedores, es una base, de datos, pues, si es muy importante, que tengan, la capacidad, de, poder, tener, una persistencia, de datos, tener acceso, al sistema, de archivos, para poder, almacenar, en disco, la información, docker, ofrece, dos mecanismos, que vamos a ver, más adelante, los cuales, son los volúmenes, y, los binds, los volúmenes, son, uno, de los dos tipos, que, permite, docker, para, gestionar, esto, de la persistencia, de datos, y, lo que vemos, en este diagrama, resume, en gran medida, cómo es, el funcionamiento, nuevamente, recordemos, que, le decimos, máquina host, a, a la, a la máquina, propiamente, que tiene instalados, docker, y, pensándolo, como, una serie, de cajas, una dentro de otra, pues, la capa superior, o, la caja, que contiene todo, es, nuestra máquina host, luego, de ahí, tenemos, nuestro software, docker, y, dentro de él, podríamos, tener, el caso hipotético, de que tenemos, el contenedor 1, y el contenedor 2, lo que estamos, viendo aquí, es que los volúmenes, te permiten, comunicarte, y usar el sistema, de archivo, de la máquina host, pero, aparte, son objetos, completamente, independientes, de los contenedores, y esto, porque es importante, en resumen, porque, al ser independientes, cuando, con el contenedor 1, por alguna razón, se ha destruido, y, por lo tanto, borrado, pues, esa información, que llegó a generar, que llegó a escribir, no se va a borrar, porque, se está respaldando, en el volumen 1, que es un objeto, completamente, aislado, el contenedor 2, también, puede utilizar, al mismo tiempo, el contenedor 1, y por lo tanto, estamos compartiendo, información, entre, estos dos, instancias, de alguna imagen, no necesariamente, tienen que ser, de un, de un mismo software, a lo mejor, este contenedor 1, puede tener, un script, de bash, que, analiza, archivo 1, y, lo que busca, es, si hay, algún mensaje, de error, por ejemplo, cuando, podría tener sentido, esto, bueno, a lo mejor, en contenedor 2, hay una, base de datos, y constantemente, está generando, logs, y los está mandando, a ese archivo, entonces, ahí, están compartiendo, información, entre ambos, pero, los volúmenes, son, hasta cierto punto, carpetas, que administra, Docker, nosotros, podemos crear, volúmenes, mediante, el cliente, de Docker, con una, una serie, de instrucciones, específicas, un comando, en específico, que sería, Docker, Volume, o Volume, sí, Volume Create, con eso, vamos a poder, empezar a crear, volúmenes, y, tener esta capacidad, de utilizar, el sistema, de archivos, para persistir, información, que genere, nuestros contenedores, como por ejemplo, un log file, no, no sé, alguna REST API, que constantemente, esté registrando, los tiempos, de respuesta, y la cantidad, de información, que envió, y, otra aplicación, que utiliza, esta información, para, constantemente, estar monitoreando, haciendo, métricas, y, determinando, si hay, alguna, error, alguna, alerta, en fin, hay una gran, infinidad, de aplicaciones, pero, sobre todo, los volúmenes, nos permiten, separar, o, tener, una, una, forma, de, persistir, la información, completamente, independiente, de, el ciclo, de vida, de un contenedor, los contenedores, pueden consumir, esta información, y, en el momento, en que, estos mueran, no perderemos, lo que hayan, hecho, en el caso, de usar, el otro tipo, de, persistencia, de información, lo que se le conoce, como, hacer un bind, lo que tenemos, es un comportamiento, completamente, diferente, cuando utilizamos, los volúmenes, vemos, que, hasta cierto punto, la máquina host, no tiene, acceso, a, dichos, archivos, lo cierto, es que, realmente, en alguna parte, va a existir, alguna carpeta, de configuración, de docker, y, donde va a existir, un subdirectorio, llamado, volúmenes, y, ahí vamos a poder, ver toda esta información, pero, no es algo natural, cuando nosotros, utilizamos, los tipos, de montaje, bueno, los, el tipo de almacenamiento, bind, a, la cosa cambia, el comportamiento, es muy diferente, pero, donde más radica, esta diferencia, es, en, que, la máquina host, tiene, acceso, a este archivo, y, los cambios, que haga, desde la máquina host, van a verse reflejados, en el contenedor, en los contenedores, que estén ocupando, ese punto de montaje, es decir, cuando yo, mediante el cliente, de docker, quiera, arrancar, un contenedor, en base a una imagen, yo puedo, definirle, un punto de montaje, de, en forma de bind, y, lo que vamos a tener, es que, si yo tengo, eh, una carpeta, en mi máquina host, no sé, por ejemplo, home, barra, john, barra, archivo 1, archivo 1, punto txt, y eso, lo quiero, eh, poder utilizar, y modificar, desde mi contenedor, número 1, pues, perfectamente, voy a poder hacerlo, es decir, cuando ya, esté ejecutando, mi contenedor, y este, elimine, el contenedor 1, por ejemplo, elimine ese archivo, también se va, o sea, va a verse reflejado, en la máquina host, si la máquina host, lo vuelve a crear, vamos a verlo reflejado, en la máquina 1, y, ¿cuándo es útil, este tipo, de, de almacenamiento? Bueno, es mucho más sencillo, hacer modificaciones, eh, aunque no es la forma, más recomendada, porque pues, si lo más interesante, es encapsular, las aplicaciones, bueno, aquí estamos violando, un poco ese principio, pero lo cierto, es que también existe, esta forma, y en algunos casos, es útil, porque simplifica, eh, las modificaciones, y el acceso a esa información, desde el host, Docker Compose, es, eh, una herramienta, para definir, y ejecutar, aplicaciones, de múltiples contenedores, es la, clave, para lograr, una experiencia, de desarrollo, e implementación, simplificada, Compose, facilita, facilita, el control, de toda la pila, de aplicaciones, permitiendo, gestionar, servicios, redes, y volúmenes, en un único, eh, archivo, de configuración, YAMM, luego, con, un solo comando, Docker Compose, app, vamos a crear, y poner en marcha, todos los servicios, según lo que hayamos, especificado, en esta configuración, punto, YAMM, Docker Compose, es otro cliente, que nos permite, orquestar, es decir, nos permite, eh, levantar, varios contenedores, al mismo tiempo, y todos ellos, meterlos, en una red, virtual, para que se puedan, comunicar entre ellos, en resumen, estamos encapsulando, todas estas aplicaciones, para que, de un solo comando, podamos, levantar, una serie de servicios, y esto es muy útil, dado que, cuando, nuestros proyectos, se vuelven, bastante complicados, es decir, cuando a lo mejor, tenemos, eh, un, un servicio, que se encarga, simplemente, de verificar emails, un servicio, que se encarga, de, eh, de la base de datos, una REST API, eh, a lo mejor, tenemos, otros, eh, otros, otro, otra versión, de nuestra aplicación, que, eh, solo está disponible, para ciertas regiones, eh, tenemos una aplicación, móvil, tenemos la aplicación web, tenemos, eh, incluso, la aplicación, de escritorio, tenemos todas, diferentes, pero queremos, desplegarlas, al mismo tiempo, bueno, con esta configuración, se facilita, y nos permite, mantener conexiones, siempre todas estas, mediante puertos, es, esta última parte, donde, se puede apreciar, con proyectos, de una buena magnitud, el potencial, que tiene esta tecnología, es por eso, que, bueno, hasta aquí, básicamente, va a llegar, esta parte, de principios, y funcionamientos, de Docker, vimos, como es la arquitectura, del software, es decir, cliente servidor, vimos, a que nos referimos, con el concepto, de imágenes, vimos, como a partir, de la imagen, hablamos, del contenedor, los beneficios, que tienen los contenedores, así como, también, los cuidados, que debemos de tener, ya que, cuando destruyes, el contenedor, se elimina la información, luego pasamos, a como solucionar, este problema, de la persistencia, de datos, mediante volúmenes, y binds, y al final, vemos, como, podemos orquestar, todas, estas aplicaciones, e incluso, darle, una cierta, un cierto uso, en específico, por ejemplo, y para cerrar, pensemos, en que, cada vez, que hacemos, un commit, nosotros, agarramos, la aplicación, que sea, por ejemplo, en java, agarramos, nuestra aplicación, y cada vez, que, hacemos, un commit, y queremos, hacer un merge, a main, o, alguna rama, en especial, pues, podemos detectar, este evento, y, encapsular, nuestra aplicación, crear, una imagen, a partir, a partir, de los pasos, necesarios, para, hacer, o, compilar, nuestra aplicación, a lo mejor, en una, es en c, necesitamos, generar, los binarios, o, a lo mejor, es en java, y necesitamos, generar, el punto, ya, hacer todos, estos procesos, de manera automática, generamos, una imagen, le definimos, alguna versión, y, podemos, detectar, este proceso, y, desplegarla, automáticamente, en el caso, de que, por alguna, extraña razón, cuando, ya, esté, ejecutándose, la aplicación, de manera, pública, o, en lo que se le dice, en producción, y, sucede algún error, catastrófico, perfectamente, podemos, matar, esa instancia, de la imagen, que construimos, hacer un rollback, y, poder, construir, un contenedor, de alguna imagen, antigua, que funcionaba bien, y, volver, a lanzarlo, todo eso, de la manera, más rápida posible, es ahí, también, donde radica, la importancia, o el potencial, que tiene, Docker, en, estas nuevas, tendencias, de, metodologías, ágiles, de dónde podemos, engine, ayudarles, Gracias.